Música Mi nombre es Cairoli Martínez, tengo 26 años, soy de Caracas El día de hoy fue mi primer día de curso intensivo aquí en Fotopose Súper contenta y súper feliz porque cumplió mis expectativas el día de hoy Espero que siga así toda la semana, la profesora súper excelente Música Esperando aprender mucho en lo que va de curso y terminar siendo una maquilladora profesional En este momento voy a proceder a cumplir con mi asignación de mis fotografías del antes y del después Música 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 Música